Hoy es lunes 22 de agosto del 2022 y estamos celebrando la fiesta de Santa María Reina. Esta fiesta instituida por Pío XII en el año de 1955 en el contexto del Concilio Vaticano II y en la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen. Por eso este mes de agosto es tan importante para todos nosotros porque reafirmamos y fundamentamos nuestra mariología, nuestra devoción a la Virgen como asunta a los cielos y hoy como Reina, Madre del Rey de los cielos. Recordemos que hoy también estamos fundamentando nuestra forma de amar a la Virgen como Madre y Reina de todo lo creado. El Papa San Juan Pablo II tiene textos preciosos sobre la realeza de la Virgen y aunque el mundo contemporáneo de hoy ha devaluado el sentido de verdad, de realeza, de dignidad divina la Iglesia sigue manteniendo ese amor, esa devoción a través de la jerarquía, a través de los escritos, de los dogmas, de la vida espiritual, de la vida sacramental, de la vida teológica y ahora en esta fiesta de María Reina le vamos a pedir a ella, como lo pidiera el Santo Padre San Juan Pablo II y todos los demás pontífices por la paz en nuestro mundo para que podamos ser reinados o gobernados por esta reina que es la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y a la misma hora que el ángel Gabriel le anuncia a María que será la Madre de Dios nos acercamos a ella, Tabernáculo del Señor, Corona de los Santos, Madre Celestial. El ángel del Señor anunció a María y concibió pobre y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel a la Santísima Virgen María, reina y hermosura del Carmelo, seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de tu Hijo Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos en la capilla sacramental de la concatedral de Guadalajara, Sigüenza. Y estamos escuchando las campanas del monasterio de San José del Carmen, que lleva también esta vida oculta, pero muy fecunda en vocaciones, en santidad por las tres mártires de esta ciudad, llamada las Tres Azucenas, de Guadalajara, y también por este pueblo tan devoto de María Santísima, Madre y Hermosura, de Guadalajara. Fundamentamos nuestra devoción a la reina y hermosura del Carmelo a través de los escritos en Isaías, que habla que la madre del Rey es enjollada por la dignidad del Rey. La Virgen que fue preservada antes, durante y después del parto, también es preservada y es asunta, subida por la voluntad de Dios al cielo. Es la única criatura que por los méritos de su vida, de su voluntad, aceptando la voluntad de Dios, es considerada la única criatura por encima de todas las criaturas y elevada al cielo en cuerpo y alma. También en el Apocalipsis leemos que está una doncella, una mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas y la luna bajo sus pies. En este día celebramos que la Virgen es coronada por la Santísima Trinidad e invocada en todos los pueblos del mundo como reina, hermana, patrona, abogada. La Virgen es el mayor consuelo, el mayor regalo y la mayor certeza de que Dios hace de sus criaturas santas y eternas. Y desde este perfil del Monasterio de San José del Carmen de Guadalajara vamos a meditar también sobre una pequeña referencia de nuestra tradición carmelita hacia la Virgen María. ya desde el siglo XIII hay documentos en que se habla de la Virgen como hermana y patrona, pero ya no es en la mentalidad del medievo en que los súbditos tienen que encomendarse a la reina y ella tiene el compromiso de velar por ellos. Desde ahí, aquella frase de reina y hermosura del carmelo empieza a tomar más fuerza y estos carmelos tanto de frailes como de monjas siguen viviendo ese obsegio de Jesucristo a través de la regla carmelitana. Es indudable que nuestra vida sigue siendo un bastión de santidad pero también de esfuerzo personal para ganar aquella santidad. Este carmelo llamado de las Azucenas de Guadalajara guarda muchas historias de hombres, de mujeres que han dado su vida, su testimonio para defender a la reina aquí en el año de 1936 cuando las fuerzas contrarias al régimen nacionalista echaron por decirlo así a esas monjas de esta casa y la única garantía de vida estaba en el evangelio el chantaje emocional por decirlo de alguna manera era que tuvieran que renunciar a sus creencias a sus votos religiosos pero ellas ni una de estas religiosas renegó de su vida como carmelita como católicas como cristianas y es por eso que este monasterio es tan emblemático porque guarda no solamente el testimonio de nuestros mártires sino también de la valentía y defender la realeza de Dios a pesar de nuestra propia vida por eso en esta fiesta de Santa María Reina vamos a pedirle que ella siga reinando en nuestros corazones que podamos seguir engendrando a Dios en esa vida mariforme por eso si nos hacemos súbditos de María no es una idolatría hacia la Virgen sino es la alatría es decir que por encima de Dios no existe ningún tipo de culto dice una popular canción mariana en el Perú que se canta con mucha frecuencia y habla de ese amor hacia la Virgen dice salve salve cantaba María que más pura que tú solo Dios y en el cielo una voz repetía más que tú solo Dios solo Dios muy amados hermanos disfrutar de esta fiesta y volver a renovar nuestro amor y culto a la Virgen para poder como ella también poder alcanzar las gracias de nuestro Señor Jesucristo vemos gloria a Dios Padre a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo tres personas de un solo Dios como la Virgen María y glorifiquemos a Dios con nuestras vidas en esta fiesta de Santa María Reina Amén Amén Amén